Ah... Avancé bastante en comparación a... ...un tiempo que he jugado... Shit... Y ahora... Oh, mierda... Super razonre es... Ups... Ripley, ¿estás bien? Ripley... Ahora no... Cabrón... Creo que se mueve... Creo que no se mueve... Se ruega a los visitantes... Que se abstentan de fumar... ¿Y ya? No... Hay otra cosa que tengo que hacer... Pero no se que tengo que hacer... Mierda... Oh... ¡Vos mames! Puta madre... No... 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 Ripley... No... Este... Este... Y... Este... No... 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 ¿Qué es? Puta madre... ¿Cuál es? Esta... Esta... A ver... A ver... Si... Ya... ¿Ahora para dónde? Para la izquierda... Hacia la derecha... Ok... ¡No, chinga tu madre! No... 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 Entonces, perfecto... Perfecto y ya está... Que no me vea, que no me vea, que no me vea... Que no me vea, que no me vea, que no me vea... Ya ha pasado Ripley. ¡Deprisa! Salgo corriendo como loco O... O me voy despacio Ya traté de salir corriendo como loco Puta madre, puta madre Tengo una oportunidad para correr Puta madre, puta madre, puta madre, puta madre ¡Ahhh! Ya ha pasado Ripley. ¡Deprisa! Oh, puta madre El Centro Médico San Cristóbal le recomienda el Seguro Médico Níxtor. Anastasia más allá. A la izquierda de más. A la izquierda de más. Les voy a decir a la derecha Ok, todo al derecho Puto madre Puto madre ya valió madre Ya chingue ya chingue ya chingue ya chingue Ah wey cabrón Puto madre